Es un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG, soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este lunes. El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, advirtió de más lluvias y nuevo temporal en El Salvador y es que en los próximos días se espera que ingrese una baja presión al país, lo que ha puesto en emergencia a las autoridades de protección civil que han decretado desde el fin de semana pasado, alerta amarilla en 40 municipios y alerta verde para los 222 municipios restantes. Además, el meteorólogo del MARN y la ministra Lina Paul desmintieron la información que circula en redes sociales, especialmente en cadenas de WhatsApp sobre un tifón que se ha formado en África y se dirige hacia Centroamérica, por lo que pidieron a la población mantener la calma. 20 minutos fue el tiempo que los diputados de la Comisión Política concedieron a los representantes de las organizaciones de víctimas del conflicto armado y a las iglesias para escuchar sus posturas ante la necesidad de aprobar una ley de reconciliación. Consideramos que este espacio de 20 minutos, como muchos de ustedes fueron testigos, es insuficiente para poder hablar de un asunto tan complejo e importante para el país. Entonces creo que hay demasiado tela que cortar, como se dice usualmente, y es necesario que se inicie un proceso de verdadera discusión, de verdadero diálogo para construir un consenso nacional. El cardenal Gregorio Rosa Chávez también acudió al llamado en representación de la Iglesia Católica y expresó su postura ante la nueva ley. La Iglesia no está pidiendo cárcel para la gente que ha matado a Mons. Romero, por ejemplo. Algunos jesuitas están pidiendo para los que mataron a los jesuitos. Entonces otros dicen, hay que pasar por la cárcel y hay distintas modalidades. Lo importante es que el fondo no lo perdamos de vista. La dignidad de la gente que sufre, de toda la gente humilde, que tiene derecho a que su ser, creo que murió, no sea independiente, sino que sea honrado. Ahí está la verdad y la justicia. Y también que se ha reparado ese daño. Los diputados dijeron estar dispuestos a seguir escuchando las partes y ratificaron su compromiso con lograr un resultado satisfactorio para todos. Este lunes 27 de mayo, la Comisión de Traspaso Presidencial, conformada por los equipos de protocolo de la Presidencia, Asamblea y Alcaldía de San Salvador, realizaron un ensayo para el evento de traspaso de mando que se realizará este sábado 1 de junio en la Plaza Gerardo Barrios. A tan solo cinco días para que se realice el evento, el dispositivo de seguridad es muy riguroso en el lugar. Además, ya se pueden observar armadas las tarimas para las comisiones invitadas, los medios de comunicación y la tarima principal, donde será juramentado el presidente electo Nayib Bukele. El evento de toma de posesión tiene con muchas expectativas a los salvadoreños. De momento, en la Plaza Barrios, el dispositivo de seguridad se ha ampliado con el cierre de nuevas calles, como la cuadra de la Segunda Avenida Sur, que se ubica entre la Sexta y la Cuarta Calle Oriente, así como dos cuadras de la Cuarta Calle Oriente, que van desde la Cuarta Avenida Sur hasta la Avenida Cuscatlán. El Viceministerio del Transporte informó que más calles podrían ser cerradas en los próximos días. Cientos de migrantes, entre ellos hombres, mujeres y niños provenientes del Caribe, Asia y África, están llegando a la isla Peñita, donde se ubica una aldea indígena que está en la selva de Panamá. Todos llegan en pequeñas embarcaciones con el objetivo de seguir la difícil ruta hacia los Estados Unidos. Y es que en los últimos días, el paso por el lugar se ha vuelto más peligroso de lo normal por el tiempo, atemporalado en la región centroamericana. Según autoridades del Servicio Nacional de Fronteras, más de 11.100 migrantes han llegado al lugar en lo que va del año. De ellos, más de 450 son niños. La Organización Internacional para las Migraciones explica que estas personas llegan de Cuba, Haití, Nepal, India y Bangladesh. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más noticias. ¡Gracias!